Dios les bendiga, los saludo a cada uno de ustedes de una manera muy especial les doy la bienvenida a este canal Vida Pastoral bueno el día de hoy tengo un video muy especial para cada uno de ustedes que es la transformación de esta hermosa bandeja que hace días pues quería traerles este videito de como quedaba esta hermosa bandeja lo que voy a hacer es pintarla cambiarle totalmente su tonalidad porque quiero colocarle un color más elegante y pues también quiero hacerle un pequeño arreglo en la parte de al frente esta repisa la compramos aproximadamente hace 3 semanas costó 10 mil pesos y pues la idea de mi mamá me encantó ella quiso que la transformáramos y la pintáramos y pues bueno para esto voy a utilizar esta hermosa pintura que se llama Ico es una pintura realmente buenísima muy rendidora, económica me costó 13 mil pesos la tengo hace como 6 meses ya entonces desde ese entonces no la he utilizado en nada entonces estaba esperando el momento indicado para hacerlo y creo que llegó el momento indicado para cambiar algunas cosas de la casa porque con pintura podemos hacer muchas cosas compré también esta brocha para que pues es delgadita y muy fácil de utilizar y bueno esperemos que mi idea les guste y también voy a utilizar unas piedritas fantásticas que tengo vacías por ahí para colocárselas en la parte de al frente después de que la pintemos a ver como queda y pues espero que les guste este video a cada uno de ustedes bueno aquí ya damos inicio a la transformación de esta hermosa bandeja realmente a mí me encanta mucho el color negro por Instagram les estuve mostrando ya unas goticos del trabajo que estaba haciendo y pues les había colocado aquí mi color favorito es el negro me gusta mucho combinar el negro con el blanco siempre ha sido algo que me ha gustado mucho no es que me guste mi pared de color negro o nada pero si me gusta por ejemplo los muebles la repisa, las decoraciones si me gustan como meterle negrito porque se ve muy pero muy elegante y pues esa repisa me gustó meterle ese color porque realmente como nuestra casa es de color blanco va a encajar perfectamente como mesa de centro de la sala y pues van a ver como va a quedar esta belleza de bonita bueno este hermoso candelabro lo hice en la temporada de primavera lo pudieron ver que fue una parte del adorno de la casa pero el día de hoy decidí quitarle totalmente ese color y voy a pintarlo también de color negro y realmente me gustó mucho esta idea muy bonito y creo que no me arrepiento de haberlo hecho ya van a ver como va a quedar de hermoso bueno y este jarrón florero como deciden llamarlo tiene una historia realmente muy impactante porque se lo vieron de mi mamá hace bastante tiempo y cuando se lo vieron estaba totalmente horrible lleno de mugre, estaba en un patio abandonado y desde entonces lo cogimos lo hemos pintado varios colores y contándole como una tonalidad, un sentido a él porque pues a mí me encanta y bueno esta bandeja ya quedó totalmente sequita, negrita como quería sabemos que para poder que se seque la pintura de aceite dura más o menos un día entonces esto fue al día siguiente y pues estas son las pedritas que voy a utilizar para esta decoración hace día les estábamos comentando que queríamos hacerlas en varias formas que los espejos, que eso y lo otro pero creo que en esta bandeja me encantó entonces voy a llenarla toda por los laditos hay dos formas, unas grandes y unas pequeñas así les voy a colocar una grande y una pequeña y así sucesivamente creo que es una idea perfecta y me gusta porque tienen como un color brillante entonces estos colores en tonos negros realmente resaltan y muy pero muy buena idea creo que me va a encantar entonces espero que les guste y continuemos con este video allí me di cuenta de que no había necesidad de utilizar silicona sino que las piedritas traían una cinta entonces pues mejor todavía creo que me salió más ligero el trabajo porque con silicona me iba a demorar bastante tiempo además estas barras de silicona son muy gruesas y pues no tenía la pistola adecuada para utilizarlas entonces con esta cinta me rindió bastante y creo que el resultado ¡Gracias! 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 Les comento que decidí utilizar estas piedritas en este jarrón también no sé, a mí realmente me gustó la idea no sé si a ustedes les vaya a gustar pero no sé, creo que es bastante elegante y por fin creo que le encontramos un sentido al jarrón realmente quedó muy pero muy elegante si no es porque es mío pensaría que es nuevo pero realmente quedó muy pero muy bonito y a todos en nuestra casa les gustó esta idea no sé, comenta aquí abajo si te gustó esta idea me gustaría saberlo y pues creo que esta combinación de colores estuvo stupenda y el jarrón también se presta en la forma del diseño para esto bueno entonces este candelabro como ya les había comentado me lo inventé con un florero y un portadulces también y estos espejitos pues no sé si se recortará hace días tampoco tenían un sentido pues entonces creo que los uní todos y quedó muy bonito es un candelabro inventado por mí pero me gustó mucho entonces le voy a poner también estas piedritas se las voy a poner en la parte de abajo creo que allí hay un diseño como en círculo del portadulces creo que ni porque fuera mandado a hacer quedó muy bonito entonces vamos a hacer también este mismo proceso aquí y vamos a colocar grandes y pequeños grandes y pequeños y así sucesivamente para que quede mucho mejor ¡Gracias! 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 Estas tiritas las tenía hace tiempo también soy una persona que siempre compra pero a veces se muera bastante en hacer lo que piensa hacer entonces pues también son como del mismo color entonces voy a utilizarlas también en el candelabro en el jarrón y en el mini candelabro que tengo también en la parte de atrás entonces pues vamos a pegárselas así en los bordecitos para que esas partes donde está la silicona donde se ven los huequitos queden tapaditos les comento que utilizar esta barra de silicona así es súper complicado mucho miedo de quemarse con eso porque ¡uy! les cuento que en el tiempo que yo he hecho manualidades que es casi la mitad de mi vida me he metido unos quemonesos con esas siliconas horribles entonces ya estoy como bastante cansadito de que me pase el humo de siempre así que procuro por lo más que pueda no quemarme los dedos porque es horrible yo creo que muchos de ustedes lo han hecho y saben lo horrible que es bueno voy a hacer este mismo proceso con este mini candelabro pero entonces voy a colocar en la parte donde está el espejito así a los laditos para que no se vea tan rústico que sea un poquito más elegante entonces pues vamos a ponérselo y a ver si funciona porque realmente manejar silicona en barra es terrible pues no pude comprar la pistola porque pues la situación aquí está bastante complicada para salir a las calles entonces pues por el momento me tomo así porque si tengo pistola pero para para de silicona pequeña pero entonces mi mamá compró fue estas porque no la había comentado entonces pues toca utilizar lo que hay entonces pues para la próxima espero que ya tenga esta pistola bueno les comento estas flores y la idea de estos espejos aquí fue de mi mamá ella se le metió esta idea y dijo hijo quiero hacerla quiero que me ayudes porque pues ella no no le gusta mucho esto de ponerse a pegar porque pues esto es peligroso y es de mucho cuidado pero ya se le ocurrió esta idea de comprar estas florecitas y colocarlas en estos espejos que teníamos hace días que ustedes han visto que han estado rodando por toda la casa y entonces pues mi papá los puso los puso y quedaron bien bonitos ahí entonces me dijo que quería colocar estas florecitas hacia los laditos entonces yo le dije adelante que también me gustó muchísimo esta idea no sé de dónde le salió esta idea pero está fabulosa me gustó demasiado porque como estamos decorando también en verano y los tonos verdes son unos tonos preciosos que realmente me gusta mucho el color verde el color amarillo el color negro son colores que me gustan pero en cosas pequeñas y pues en el fondo blanco es algo que combina perfectamente y le da también como un tono cálido de frescura entonces pues realmente me gustó mucho esta idea y pues yo la ayudé a pegarlos para que le queden más más bonitos y pues no sé bueno este fue el resultado de estas pequeñas manualidades que hice de estos pequeños cambios no sé si les gustó este jarrón a mí realmente me encantó ese tono me gusta mucho porque quedaron muy elegantes decidí colocar el candelabro de esta forma porque pienso que se ve mucho mejor y pues como les decía el color negro realmente es precioso y pues me gusta mucho porque brilla a mí me gustan mucho las decoraciones así que que den como elegancia y pues es humilde es humilde es algo que me hice yo mismo no me costó mucho dinero hacer esto y a veces no tenemos dinero pero podemos nosotros invertir en nuestras propias cosas que tenemos hacer esos cambios que necesitan cambiar el color a cosas que ya realmente tienen años con el mismo color probar nuevos cambios es algo buenísimo y vean como quedó el espejo con estas colorecitas uy a mí realmente me gustó muchísimo creo que le da un poquito de cariño a mi casa el color amarillo contrasta perfecto la pared era indicada para esto porque son dos extremos entonces colocamos los espejos a los dos extremos para que quedaran de la misma medida y realmente me gusta muchísimo no sé ustedes qué piensan muchachos pero la verdad a mí me gustó mucho cómo quedó esto y esta fue la repisa perdón esta fue la bandeja no sé si les guste pero a mí realmente me gustó demasiado esas pediritas quedaron muy bonitas allí y nunca habíamos hecho estos cambios en nuestra casa con nuestras cosas pero pienso que esta idea estuvo realmente muy pero muy bonita no sé ustedes chicas qué piensen si les gustó y pues si les gustó espero un comentario allí abajito y no se olviden suscribir